A la siguiente entrevista, porque esta es una noticia excelente, que está en el marco de la reactivación productiva provincial. Ayer se reglamentó el programa de reactivación productiva provincial, esto es justamente de lo que decíamos. Hay requisitos, hay detalles, hablamos de créditos blandos y demás. Bueno, en línea se encuentra con nosotros Mariano Cosolino, director de Estadísticas y Censos, y vamos a charlar con él al respecto. Y presten atención porque se van a otorgar créditos blandos de hasta un millón de pesos, y ahora Mariano nos va a contar en detalle cómo debemos hacer. Mariano, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano. Hola, buen día Pablo, buen día Emiliano. ¿Qué tal? Gracias por atendernos Mariano. Bueno, ahora que todo el mundo nos está prestando atención, porque esto de la reactivación productiva es muy importante, está todo el mundo en esta sintonía, en tratando de recuperarse de lo que ha sido este último año y medio, y el gobierno provincial reglamenta este programa que tiene en una de sus etapas la otorgación de estos créditos, ¿no? Sí, efectivamente, el día de ayer se reglamentó la ley, y con esta reglamentación lo que nosotros tenemos es un detalle más concreto de cómo van a ser la entrega de los créditos, los requisitos para la entrega de los créditos, y aparte, bueno, obviamente ya se oficializó cómo se van a ser los detalles técnicos de los créditos, ¿no? O sea, en este sentido la reglamentación habla de créditos hasta un millón de pesos para los que ya tengan la actividad en marcha. Para acceder a este millón tenés que tener la actividad desde al menos el año 2020 en marcha, la tasa de interés va a ser de un 20%, el periodo de gracia puede ser hasta 12 meses, y la devolución puede ser hasta en 24 cuotas. Con esto lo que estamos diciendo es que para devolver todo el periodo será de aproximadamente 3 años para la devolución. Después, las garantías de los créditos son hasta 500.000 pesos de la sola firma, y hasta un millón de pesos son con alguna garantía real o con un tercero que salga de garante. Después, los créditos innovadores, acá lo importante para tener en cuenta sobre los créditos innovadores es justamente la palabra innovador, porque va a haber un comité que va a evaluar los créditos en ese sentido. Y bueno, como nosotros solemos explicar, la idea de que sea innovador, no es que una persona necesite poner algo que no existe en la provincia, o que sea innovador para la provincia, pero sí que sea innovador para el lugar donde reside, o el lugar de la actividad, o como suele pasar en los pueblos, que incorpore algún tipo de actividad que un pueblo no tiene. Entonces, bueno, la característica de innovador es de acuerdo al contexto o al lugar físico donde se vaya a realizar. Mariano, ¿qué pasa con aquellos que arrancaron o que abrieron su empresa hace muy poco tiempo? Vamos a plantear un ejemplo. Este año, a mediados de año, a principios de año decidieron emprender, arrancaron con su empresa, ¿pueden acceder a este crédito? ¿Y si ellos pueden acceder, de qué manera? Bueno, para los que recién abren la actividad, pueden ir por lo que son los créditos innovadores y son muy recientes. Bien. Si están abiertos hace más de un año aproximadamente, ahí no van a poder acceder taxativamente a este tipo de créditos, sí van a tener otro tipo de beneficios que ya les voy a nombrar. Bien. Pero los que están en un lugar intermedio, la idea es que accedan a otro tipo de exenciones. Pero los que son nuevos, o también es el caso de que alguna persona venga al abierto, venga todavía trabajando de manera informal porque no le dan las pautas para inscribirse y demás, esas personas van a poder inscribirse como crédito nuevo. Porque, bueno, a los ojos de rentas no están inscritos. Entonces, bueno, la idea es que accedan al crédito. Una vez que te damos el crédito innovador, ahí tenés 30 días para inscribirte según lo que dice la reglamentación. Bien. Mariano, con respecto a esto, ¿hay una cantidad de créditos límites? ¿Va a haber algún periodo de inscripción para esto? La idea es que la inscripción se haga en los próximos días. O sea, si no es la semana que viene será la otra, pero no debería pasar de esa fecha. El monto que se fijó eran aproximadamente 5.000 millones para entregar. Era como si fuese un equivalente de 5.000 créditos de un millón. Pero obviamente los créditos pueden ser de hasta un millón, pero después puede haber créditos de 20.000, 30.000, 100.000 pesos. Depende de lo que cada actividad y cada persona pueda necesitar. Bien, bien. Después otra cosa importante que fija la ley y el decreto es que es para la compra de bienes de capital, para la mejora de la infraestructura, pero no es para la compra de insumos. O sea, lo que hay que pensar es en la incorporación de un bien de capital, o si yo quiero refaccionar, remodelar o ampliar el lugar de trabajo, o si yo estoy en una panadería y necesito comprar un horno. Bueno, la idea es que sea utilizado en la compra de bienes de capital o de infraestructura. Bien, 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 excelente. Mariano, recién decías, perdón a mí, lo que tiene que ver para aquellos que abrieron su empresa hace muy poquito tiempo. ¿Con respecto a ellos? Bueno, lo que les cierro, porque son tres pautas lo que tiene la ley que reglamenta el decreto. Lo que ya está vigente a partir de hoy es lo referente al artículo 7 de la ley y el decreto, que tiene que ver con aquellas personas que ya vienen inscriptos desde el 2019, pero que en el 2020 tuvieron una baja del 20% en términos reales con respecto a lo que le pasó en el 2019. Que es básicamente el problema que tuvieron casi todos los que pasamos por la pandemia, y los que trabajaban en una actividad independiente tuvieron una baja en sus ingresos. Esas personas van a poder acceder a través de la clave fiscal de renta, van a tener un lugar para hacer un clic y van a poder, la eximisión de ingresos brutos, que va a operar desde el anticipo de julio hasta el anticipo de diciembre. O sea, básicamente, todo lo que resta pagar del año será eximido al 100% por parte de la provincia, y esto es instantáneo. O sea, uno puede entrar hoy mismo a renta, pide esa eximisión, y rentas le va a hacer el cálculo para ver si efectivamente le corresponde, y de corresponder, ya queda eximido para lo que resta del año al 100%. Esto más o menos, según el cálculo que hizo el Ministerio de Hacienda, le podría alcanzar a 9.000 comercios. Bien, es un dato importante. ¿De toda la provincia o en Salud Capital? De toda la provincia. Porque básicamente está dirigido a aquellos contribuyentes que sean directos y que sean pequeños, pero no están pequeños porque son, que tienen una facturación anual no mayor a 29 millones. Bien, bien, bien. Bueno, la tercera cuestión, que recién le decía, es aquellos que quieran hacer inversiones, si hacen inversiones de cualquier tipo, sino orientadas a lo mismo que estábamos hablando antes, bienes de capital, infraestructura, o algún tipo de actividad que genere valor agregado, también se les puede eximir por el 50% de lo que hayan incorporado ingresos brutos en el 2020, se les exime ingresos brutos de acuerdo a la inversión, al 50% de la inversión, eso se lo van a poder eximir, y bueno, y eso también está puesto en la normativa. Bien, bueno. Son muy buenas noticias. Hay que estar muy atentos, están en la página oficial en la agencia de noticias, van a poder encontrarlo también en el Diario de la República, a estos puntos de los que está hablando Mariano, por si los quieren repasar después, obviamente que la nota también va a estar para que la puedan ver y escuchar las veces que deseen, para ver en qué punto entran, en qué rango entran para poder pedir este tipo de créditos, más allá de que se van a ir habilitando entonces, Mariano, a medida que vayan pasando estas semanas, se van a ir habilitando las otras etapas, digamos, las otras formas de pedir este tipo de créditos. Sí, efectivamente ya, bueno, se habilitó ya lo de los que tuvieron una caída al 20%, eso ya está habilitado, y los créditos y la exhibición por proyectos de inversión va a estar habilitado, cálculo 2, si no es la semana que viene, la otra, con seguridad, ya va a haber la página para que se puedan inscribir, y también para que vayan armando y que se queden tranquilos que va a haber medios, chat, teléfonos, y los vamos a llamar para orientarlos y ayudarlos a la presentación de los requisitos, cosa de que nadie se pierda y no les cueste presentar el proyecto, básicamente. Con respecto, Mariano, esto te lo pregunto porque hay mucha gente que tal vez no calificó para los créditos que se daban para los monotributistas principalmente en esta última etapa, porque, por ejemplo, en algunos casos de ellos estaban trabajando o parte de su actividad la hacían con algún estado, ya sea municipal o provincial, ¿en este caso será de la misma manera, digo, el porcentaje de la facturación? Básicamente, lo que pide la norma es que el crédito, o sea, la cuota, no sea más allá del 20% de la capacidad de pago de la empresa. Pero después, en relación a los créditos de los monotributistas, es en este sentido más amplio, porque los créditos de los monotributistas tienen muchas más restricciones, tenían restricciones que no, si se habías cobrado IFE, si habías comprado dólares, no podías, y después tenían que tener una relación en la facturación que no supera tu rango del monotributo, entonces hacía que el universo de los que podían acceder a los créditos sea menor. Claro, claro, claro. En este caso la idea es que sea más amplio, a su vez está incorporado para los créditos de aquellas personas que recién se inscriben o tienen una actividad nueva, y a su vez el criterio es que pueda ser una persona que esté como responsable del inscripto también. Ah, está bueno. Entonces el universo se amplía, no solamente como pasa con el crédito de 150.000, que era para el rango más bajo del monotributista, sino que acá puede ser cualquier rango, puede ser también para alguien responsable del inscripto, lo único que le pedimos obviamente es que en lo que se refiere a ingresos brutos, sea o contribuyente directo, o que sea de convenio, pero tenga algún establecimiento en la provincia. Claro, claro. Este es el único requisito que tiene que ver con lo que es ingresos brutos, pero lo demás, el rango es más amplio. Bueno, vamos a ver entonces en los próximos meses en esta reactivación. ¿Cómo avanza esto? Vamos a ver cómo se crean principalmente empresas, cómo mejoran las empresas, cómo empecemos, vamos a ver más productos, esto del interior y de los emprendimientos que por ahí no tengan en la localidad. Me imaginaba, ahí pasa de muchas cosas, por ejemplo, una heladería, puede ser, porque no hay, o cualquier otro tipo de producto. Yo me imagino, por ejemplo, un taller que haga, no sé, sábanas, por ejemplo, para los hospitales y demás. Una imprenta que se abra en el interior, tal vez con diseño gráfico y demás que no haya. Bueno, hay un montón de ideas que están dando vueltas y que en el interior van a funcionar, me parece, muy bien. Una gran inyección. Y aquí en la ciudad, bueno, hay muchas alternativas también para sumarse, así que la verdad que, Mariano, felicitamos a todo el equipo que ha trabajado mucho en esto y que, bueno, lo festejamos porque se ha reactivado, este programa va a empezar a lograr su objetivo, que la economía puntana y de los y las puntanos pueda mejorar, ¿no? Sí, sin duda, la verdad que es un lindo trabajo futuro, que encima se va a combinar con el decreto que también debe estar a punto de salir del programa Empezar. Entonces, cuando ya empezás a ver que, bueno, tenés el crédito, que podés incorporar si pensemos, por ejemplo, en alguien en un pueblo, como decían ustedes, una heladería o alguien que pone algún tipo, otro tipo de actividad, que no solamente tenga crédito para comprar el bien de capital, pero también puede incorporar a los jóvenes a que lo ayuden a trabajar. Claro, claro, claro. Y, bueno, la provincia también se va a encargar, al menos por un año, de pagarle a estos chicos. Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido la duda es importante para que se pueda afianzar y a medida en el futuro plazo pueda la actividad ser más prospera, sobre todo en lo que tiene que ver con los pueblos y, bueno, y obviamente en la ciudad de San Luis, que tiene otras características, también se puede hacer. Claro, está pensado todo, ¿no? No solamente tiene que ver esto, Mariano, que decís último, me parece que termina de completar esto de cómo comienza la idea, que es el crédito, pero después el programa Empezar lo complementa con personal. Digo, de esto también vamos a estar hablando ahora cuando se termine de reglamentar. Pero digo, está pensado para que todo lo que le pueda pasar a un pequeño, mediano empresario hoy esté cubierto a través de este sistema o este programa de reactivación económica. Esta inyección de ideas y de batería de actividades van a ser fundamental para la pospandemia. Mariano, te agradecemos por tu tiempo. Un saludo, como decíamos, para todo el equipo y felicitarlos por esta iniciativa. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, a disposición para lo que necesito. Abrazo, gracias. Chao, Mariano. Buena jornada, gracias. Mariano Cosolino, director de Estadística Cicenso, charlando con nosotros al respecto de la reactivación productiva que comienza a ser un hecho en la provincia. Bueno, hay saludos de amigos de Merlo, de Villa Mercedes, pero hay uno en particular del amigo Emma Mendoza. Muy bien. Hay un reclamo para usted. Yo lo voy a hacer fuera de aire. Tiene que ver con un tap.